¡Hola! Amigos, amigos, amigos ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren súper, súper, súper Súper bien Pues bueno amigos, este va a ser Bueno, un video tal vez Un poquito diferente Les comento, pues ahora no vamos a ir a ningún lado Vamos aquí en mi humilde cuarto Ya tú sabes Pero el día de hoy vamos a echar Chisme amigos, vamos a platicar Y más que nada Voy a darle la bienvenida Pues este va a ser nuestro primer video Bueno, mi primer video De pues este año Todavía estamos pues en enero Y Me encuentro Digamos un poco Conmocionada O no sé cómo decir exactamente La palabra Les quiero platicar un poquito Vean, estamos empezando el año Estamos iniciando un nuevo año Y Yo aquí, bueno Ustedes como ya saben Yo me encuentro viviendo Ahorita en los Estados Unidos Y la verdad amigos Es que Apenas llevamos corriendo Unos pocos días De este nuevo año Y Justamente ayer Bueno y No nomás ayer Días anteriores He estado escuchando Unas noticias Tan tristes En la televisión La verdad que Yo sé que pasan cosas En todo el mundo ¿Verdad? Pero De verdad que a veces Que me sorprendo O tal vez que no dejo De sorprenderme A veces la crueldad Y Y Cierta noticia Que ayer sucedió Que Que Yo me puse a pensar La verdad Y es algo que siempre He pensado A qué nivel Estamos llegando Pues ya toda la gente Les voy a platicar Un poquito De la Una de las noticias Porque pues Obviamente hay un friego Pero Una de las noticias Que dije Ay Dios mío Eh Vieran que Pues aquí Ustedes saben En Estados Unidos Es muy común Los Autoservicios En donde pasas Si Pides tu comida Vas en tu carro Y te dan tu comida Y te vas Pues bueno Ayer Estaba Estaba mirando Una noticia En donde Una persona Llegó Normal en su carro Pidió su comida Pasó a pagar Y cuando estaba pagando Pagó con un billete falso Y El señor Que estaba atendiendo No le quiso recibir El billete Porque era falso Y Acto seguido La persona Que iba al volante Del carro Sacó una pistola Le disparó Y mató A esta persona Eh Su hijo El hijo De este señor Estaba trabajando Junto con él En ese mismo turno Estaba ahí con él Disculpen Y Y pues Le mataron a su papá En frente de sus ojos Por un billete Falso O sea Y esa es una de Les digo Esa noticia Apenas pasó ayer Pero Mi punto Es Este La verdad Que Estamos llegando A un nivel En donde Somos Súper poco Tolerantes A veces A veces Ya no está Teniendo La gente Tanto respeto Por la vida Para llegar A estas cosas Como les digo Yo sé que Estas cosas Pasan en todo El mundo Pero Cada personita Podemos hacer Un cambio Un cambio En nuestro En nuestro corazón En nuestra persona Y Pues bueno Yo les quise hacer Este video Porque Yo pienso que Yo quiero iniciar El año Tratando de decirles No sé No sé Cómo decirlo Pero Tratar de que Seamos Un poquitito Una rayita Más Tolerante De De no Este No llegar A tantos Extremos La vida Es bien Bonita Amigos La vida Es muy 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 Bonita Claro Que todos Tenemos Problemas Claro Que a todos Nos pasan Cosas Buenas Todos Nos pasan Cosas Malas Pero Siempre Hay que Tratar De superar Las cosas Porque En un Ratito Se nos puede Ir la vida Y ya No sabemos En la Actualidad Ya No sabemos A qué Nos vamos A topar Enfrente Y qué Cosas Pueden Pasar En ese Momento Por lo cual Yo Yo Personalmente Soy una De las Personas Que Trato La mayoría De las Veces Siempre Trato De ponerme En el Lugar De la Persona Que tengo Enfrente De mí ¿Por qué? Porque Si yo Pienso Un poquito No como Él Pero No como Él o Como Ella Pero Si pienso Un poquito En que Tal vez Alguna De Mis Palabras Pueda Herir A esta Persona Entonces Mejor Me la Reservo Porque Pues Hay que Hay que ser Un poquito Respetuosos Aunque Hay mucha Gente Que no No se Puede Y no Colabora Yo lo sé Pero Hay que Intentarlo Amigos Hay que Empezar Este año Con Con Positivismo Hay que Empezar Este año Si fuimos En el Pasado Tuvimos Errores Hicimos Las cosas Que las Hubiéramos Podido Hacer Un poquito Mejor Este año Puedes Hacerlo Y no Nada más Porque es Empezar Un nuevo Año Sino Porque Cada día Es una Nueva chance De vida Que estás Teniendo Y la Verdad Es que De verdad Amigos Se los repito La vida Es bien Bonita Y Es más Bonito Estar Libres Estar 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 Viviéndola Tranquilo Sin Rencores Así Que yo Solamente Pues Que les Puedo Decir Amigos La Verdad Es que Yo Los invito A que Seamos Un poquito Como les digo Un poquito Más Tolerantes Un poquito Más Apreciar La vida Ajena Un poquito Más De ser Respetuosos Y Tratar Como les digo De De Un Un chispazo Aquí Que te Que te Diga Ok A lo mejor Ya estás a punto De decir Esa palabra Que sabes Que va a herir A esa persona Aunque quiera Sería Esa persona Pero Que te vas a ganar No creo Que te vayas A ganar Nada La venganza No es buena Acuérdense El chavo del ocho Lo dijo Así que Amigos No Dejemos las venganzas Dejemos los rencores Hay que ser Más alegres Hay que ser Más positivos Y Tratar de llevar La vida Un poquito Más llevadera Un poquito Más ligera Que de verdad Estamos ahorita En un mundo De locos En un mundo De caos En donde Cada día Están pasando Cosas nuevas Y Pues Eso es Todo Amigos La verdad Solamente Les quiero Dar la bienvenida A este nuevo año Y Pues Bueno También Les comento Que Pues Pasando Otros temas De que Se los quería Platicar Porque la verdad Es que Yo sé Amigos Podemos Podemos Ser mejores Personas Cada día Cada día Podemos 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 Así que También Parte de eso Pienso que Este año Voy a incrementar Bueno pues Voy a meter Algunas nuevas Secciones A este canal En donde Pueda llevarles Un poquito Más de contenido Igual De viaje Pues No es como Que vaya Súper de viaje Pero De lugares Diferentes Que estamos Conociendo Que yo Les quiero Con mucho gusto Compartir Que les Comparto Y pues También Algunas Otras Nuevas Secciones Así que Pues bueno Vamos a ver Que nos Depara Este nuevo Año Amigos Y De verdad Como les digo Les mando Muchísimos Saludos A toda la gente Bonita Que nos Está mirando A cada Personita Que lo Mira Yo le mando Un súper Saludo Y De verdad De verdad Mis amigos Les aconsejo Y Les digo De nuevo Que este año Hay que cambiar De mente Hay que ser Más positivos Hay que ser Mejores personas Cada día Porque Porque recuerden Que ahorita Estamos nosotros Pero atrás Siempre tenemos Gente Las personas Que ya tienen Hijos Pues bueno Yo no Verdad Pero Algún día Ya tú sabes Pero Si tienes Siempre Alguien Siempre va a venir Alguien Que nos Está Viendo Los pasos Y hay que Lo mejor Es Tratar de ser Un buen Ejemplo Para esas Personas Y no Dejar Tratar Pues De que Este mundo Así como Está yendo Tratar De parar Eso Poco a poco Con poquitas Acciones Se empieza Con poquito Amigos Así que Pues bueno Amigos Este Pienso que Eso va a ser Todo Todo Así que Pues bueno Amigos Esto va a ser Todo Les doy La bienvenida A este nuevo Año En este Canal Y pues Bueno Nos vemos Con un Vídeo Nuevo La próxima Semana Así que Pues bueno Amigos Nos vemos Muy 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 Pronto Bye Bye